El presidente Otto Pérez Molina confirma que mañana será presentada la reforma fiscal en el Congreso de la República. Los detalles de esta noticia con Carolina Leverón. Adelante, Carol. Así es, según el presidente, el día de mañana estará presentando al Congreso de la República el paquete de la reforma fiscal, el cual asegura no sufrió modificaciones de fondo, pero sí de forma derivado a las recomendaciones que recibió al ser presentada a los diferentes sectores. Las modificaciones no fueron de fondo. Las modificaciones fueron de forma, especialmente en muchos de los contenidos de las propuestas que nos hicieron, y fuimos cuidadosos también para evitar que pudieran llevar alguna inconstitucionalidad o algo que pudiera, después de que esperamos sean aprobados, que alguien pueda levantar algún recurso de inconstitucionalidad, como ha sucedido en otras oportunidades. Con esta propuesta nosotros esperaríamos empezar a levantar recursos que le permitan bajar el ritmo de la deuda a nuestro país y ojalá más adelante tener el déficit fiscal cercano al 1% y no al 3 y pico como ha estado en los últimos años. Y aunque no precisó sobre las modificaciones de forma que se le hicieron al pacto fiscal, el presidente asegura que los números que se han conocido se mantienen y espera que la propuesta se apruebe en el Congreso en el menor tiempo. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leverón y Carlos Foronda.